Palabra triste es su prisión Y enferma estaba y sin perdón Entonces Cristo vino hacia mí Oh gloria a Dios y Él me libertó Entonces Cristo vino hacia mí Oh gloria a Dios y Él me libertó Me libertó, me libertó Rompiendo hierros de esclavitud Siento la gloria de mi Jesús Oh gloria a Dios y Él me libertó Siento la gloria de mi Jesús Oh gloria a Dios y Él me libertó Aleluya, gloria a Dios y fuerza aleluya Gloria a Dios y Él me libertó Gloria a Dios y Él me libertó Siento la gloria de mi Jesús Oh gloria a Dios y Él me libertó Oh gloria a Dios y Él me libertó Me libertó Me libertó Me libertó Rompiendo hierros de esclavitud Siento la gloria a Dios y Él me libertó Siento la gloria de mi Jesús Oh gloria a Dios y Él me libertó Siento la gloria de mi Jesús Dice Dios Ahora soy libre de tu cuerpo Siento la gloria de mi Jesús Bendito Dios, para siempre Bendito Dios, para siempre Bendito Dios, para siempre Gracias.